Muy buenas a todos chicos, aquí mi Buenacho en GTA V con Miguelito, sí Volvemos al modo historia acá en Play 5 para mostrarte todos y cada uno de los trucos que tiene el modo historia Tanto de GTA V para Play 4 como para Play 5 Calculo que si vos haces la adaptación de los botones para esto y para PC también funcionará Pero yo no te lo voy a estar mostrando porque es la plataforma que yo manejo, Play 4 y Play 5 En este caso, desde una Play 5, para que veas que en Play 5 también funciona Veas que está en Play 5, tengo Play 4 y tengo Play 5, me estoy ejecutando la versión de Play 5 Estos truquitos se pueden ejecutar, obviamente solamente en el modo historia, no en el online No vas a poder un truco para decir para mí, mi buen chico, vamos a tener dinero infinito en el online Y jugar, 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 estas cosas, esto es para el modo historia, esto es para el modo historia Hay que hacer una aclaración porque nadie te lo aclara, o bueno, habrá gente que sí Pero es mi deber, antes que continuemos y empecemos con los truquitos, es mi deber informarte lo siguiente Punto 1, si hacemos historia con cualquiera de los tres personajes, yo dijo Michael porque se me encantó Puede haber sido Frankie no Trevor, dale que va, en cualquier parte de la historia incluso funciona Salgo un par de trucos que te voy a aclarar más adelante, cuáles son Que requerís haber allegado a ver una misión determinada Para poder desbloquear el truco, si no después El resto del truco puedes hacerlo con cualquier parte del juego Yo en mi caso tengo el 100% Aclaración número 2 Si vos todavía no platinaste el juego y lo estás avanzando en modo historia para platinar En el juego es importante que antes haga esto Pongas menú de pausa, pongas configuración Guardado e iniciado Y pongas autoguardado que no, ¿por qué? Porque si vos activas un truco con autoguardado Por ahí te salva la partida Y con trucos activados después los trofeos no te salen Yo no quiero que después se te trunque El platino por este video y todos los trucos Así que por favor pone autoguardado que no Juga con todo el truco, divertido lo que quieras Y después continúas con tu partida con autoguardado, sí Pero tenés que asegurarte que no tengas trucos activados ¿Cómo te cuentes si tienes trucos activados? Bueno, yo en mi caso tengo 0 Aunque te voy a mostrar todo Yo tengo trucos 0 Si vos te fijas en estadística general Y vas a Michael Si vas a Trevor Dice trucos activados 0 Y vas a Franklin también Si vas a Michael Vas a ver que en este momento dice 2 Yo tengo 0 Dice 0 Y ahí dice 2 ¿Qué queda? Bueno, porque para grabar este videito Me mandó muy lejos Entonces me puso un truco del bus Para venir rápido de acá Y después me tiré En paracadera de los bestias Me puso estrella Así que estribué el truco de quitar las estrellas Por eso usé 2 trucos Pero es puramente para este videito Pero yo tengo truco 0 Porque se dice que con trucos No se desbloquearía Ni los misiones Ni los misterios del juego Se dice, se dice No está confirmado esto Y lo que sí está confirmado Es que no salen trofeos Si vas a aplicar Solamente usalo esto Como divertimento No lo use como para Hacer las misiones tuyas Más rápido Más fácil Porque no te van a salir los trofeos Está claro No me hago cargo Porque la aclaración ya está Después no digas Por tu culpa Vamos a empezar con los truquitos Así que una vez que vos tenés auto guardado Que no Con cualquiera de los personajes Funciona con Michael Funciona con Trevor Funciona con Franklin Con el que vos tengas Si tenés los 3 vivos En cualquier porcentaje Yo lo tengo ya terminado Pero para el caso Más o menos es lo mismo Empezamos con el primer truquito Cada truco tiene 2 métodos Yo el primero y solo el primero Te voy a estar mostrando el truco Por botones Tipo Fatality de Mortal Kombat Y también se puede hacer por celular El primero y solo el primero Te voy a mostrar de las 2 maneras Para que veas que funcionan De las 2 maneras Pero a partir del segundo Son 35 trucos Así que no sé Va a durar lo que dure el teledito Son 35 de tiempo Son muchos trucos Tienen muchas cosas interesantes Va a ser que algunos son rápidos Así que el primero Te voy a estar mostrando Con los 2 métodos Pero a partir del segundo Yo te voy a mostrar los 2 métodos En pantalla Pero simplemente vos Bueno no Yo voy a hacer uno solo por vez Porque si no Te no terminamos mal Voy a sacar otra cosa Voy a sacar puntualmente el mapa No es que vos lo tengas que sacar Pero yo voy a sacar el mapa de pantalla Porque total estamos acá En el ladrador Esto funciona en cualquier parte del mapa También quiero aclarar En cualquier parte del mapa Vengo acá Porque tengo todo un mundo libre Para mí solito Sin que nadie me... Porque la ciudad es bastante densa Así que también viene esa aclaración Y voy a quitar el mapa De pantalla Por la simple cosa De que Vamos a sacar radar Y... La interfaz Sacamos La interfaz no Para La interfaz no Vamos a ver acá Porque para no tapar nada en pantalla Cuando pongamos los truquitos ¿Está bien? Así que configuración Pantalla Vamos a sacar La interfaz la dejamos Pero sacamos el radar Ahí está Parate ahí abajo Pero yo puedo ver todos los valores Te puedo ver todo Perfecto Señoritos Comenzamos con el primer truco Ves que te ves que el truco Me tapaba el mapa Entonces voy a hacer con el mapa Ya te vas a hacer Helicóptero de ataque Buzar Simplemente seguís los pasos Que está acá Yo voy a leerlo en pantalla Así que vamos a leerlo en pantalla Es círculo, círculo, L1 Círculo, círculo, círculo L1, L2 R1 Triángulo, círculo, triángulo Y si esto funciona bien Tatán Pim Buzar Parece que giré la cámara Y estaba ya puesto adelante Pero ves como me pone Truco activado Aparece el Buzar ¿Ves qué figura? Truco activado Si yo lo quiero hacer con celular Vamos a mirarlo de este lado Simplemente agarras el celular Vas a parte de contactos Apretas cuadrado Para poder llamar Y llamas al 1 9 9 9 2 8 9 9 6 3 3 Y apretas cuadrado para llamar Procesando trampa Y Buzar Ve que funciona de las dos formas ¿Está bien? Así que Ahí tenés el Buzar Truco activado Puedes hacerlo de las dos formas Así que Bueno Ahí está Primer truquito El Buzar Ahí lo tenés Yo te voy dejando acá A partir de ahora Hacemos todos los truquitos Todo de corrido Va ahí quedando un cementerio de vehículos Que se irán desespawnando Reventando No sé qué va a pasar Pero Le vamos probando Y le vamos dando Vamos Segundo truco Vamos rápido Duster Tenemos Derecha e izquierda Re 1 Re 1 Re 1 Izquierda Triángulo Triángulo X Círculo Re 1 Re 1 Y No se puede aparecer acá Porque me caminó Hacia el fucking Buzar Vamos un segundito Vamos para acá Derecha e izquierda Pin, pin, pin Izquierda Triángulo Triángulo X Círculo L1 L1 Y ahí está Frácate No estamos tan mental Tenemos que ir avanzando No sé cuántos vehículos Dejará tener Pero bueno Ahí tenés Entonces Fumigación También podés llamar al 119 359 Blablablabla Pero bueno Nosotros no vamos a hacer Siguiente BMX Para tener una bicicleta ¿Cómo hacemos tener la bicicleta? Hoy en día no estar manejando Todo esto es manejable Quiero avisar que vos Vas al avión Y lo manejás Vas al Buzar y lo manejás Si no no tendría gracia Bueno BMX Izquierda, izquierda Derecha, derecha Izquierda, derecha Cuadrado, círculo, triángulo R1, R2 Y ahí tenés la bicicleta Te voy a mostrar que se anda Truco activado BMX Listo Ahí la tenés Vea que lindo atardecer Vamos a ir mirando No sé cómo mirar Como para que el sol no nos tape Tampoco el cosito Vamos Siguiente truco Tenemos el Caddy Círculo L1 Izquierda R1, L2 X, R1, L1 Círculo X Truco activado Caddy Ahí tenés el Caddy Carrito de Golf Si Ahí lo tenés también Todo gratis Si no, no gastas nada De tu cosa Genial Vamos a ver El siguiente Deportivo El Comet Coche deportivo R1 Círculo R2 Derecha L1 L2 X, X Cuadrado R1 Si hice todo bien Me hice macabra Ok, vamos de vuelta R1 Perdón, perdón Vamos a saltar Ahí está A ver R1 Círculo R2 Derecha L1 L2 X, X Cuadrado R1 Ahí me gusta más Porque cuando dispara Es como difícil No es con disparos Por eso me llamaban Cuando escuché el disparo Dije Bueno Comet Coche deportivo Si vos tenés justo un Comet Y querés Viste Que se yo No se que Ir de un lado rápido El mapa Vamos a llamar ya del Busa O despedirte el Autilio este Y dale Ok Next Tenemos la limusina R2 R2 Derecha L2 Izquierda Izquierda R1 L1 Círculo Derecha Y ahí tenés la limusina Dejo todo esto en pantalla Como vos pongas poner pausa Y ver los numeritos Si no como rigo Ahí tenés el celular también 1199846 Pim pam pum No sé si sacar la interfaz Porque me tapa medio como cuadradito ¿No? Yo me parece que espero Vamos a sacar esto Vamos a sacar la interfaz No más Ahí Así nos rompe la paciencia Con los cartelitos ahí abajo Y tapa Me tapa Bueno limusina Muy bien Next Paracaída Bueno paracaída Te voy a mostrar que Bueno yo justo tengo Porque vengo de un bus Así que este no sé si va a figurar Pero bueno No sé si me lo pondrá puesto Vamos a ver Izquierda Derecha L1 L2 R1 R2 R2 Izquierda Derecha L1 Esto hace Paracaída Recibido Igual sale el cartel Para caída recibido Bueno ahí tenés Paracaída recibido Pasa que bueno Nada yo ya tenía uno Justo ahí abajo Así que Pero bueno Si te faltan paracaídas Sabéis lo que Este es el coso para Contenerlo Si no 1, 9, 9, 9, 7, 5, 9, 3, 4, 8, 3 Paracaídas Recibido Vamos al siguiente Motocicleta PCJ612 R1 Derecha Izquierda Derecha R2 Izquierda Derecha Cuadrado Derecha R2 L1 L1 Ahí tenés Este ritmo alcanza Así como estoy leyendo Estoy apretando los botones Este ritmo Hay que ritmo que hacer Tampoco vas a hacer R1 Te tomas un café Derecha Te tomas una chichurratada No, no, no O sea hacer un ritmo Como si fuese una fatality De Mortal Kombat Si juega te Mortal Kombat 600 Si uno apretas para acá Me parece que tengo una interfaz acá Bueno, no importa Esta es la motito Así que ahí la tenemos a alejarla Así que vamos a respawn Otro bit Pero bueno, muy lindo Gracias motito Rapid GT Coche de carreras Vamos, tenemos A ver Tenemos R2 L1 Círculo derecha L1 R1 Derecha Izquierda Círculo R2 Ahí vamos Rapid GT Lindo, Tito Cada culo Que si lo respawnías otra vez Te figurará con otro color Vamos a hacer nada Repito, repito R2 L1 Círculo derecha L1 R1 Derecha Izquierda Círculo R2 Si Si lo ponen otra vez Te figura el mismo auto Pero con otro color Y puedes hacer así Rojo, amarillo Que se le cante a juegos random El color así Bueno Nada Ahí lo tenés Rapid GT Muy lindo todo Motocileta Sánchez Círculo XL1 Círculo Círculo L1 Círculo R1 R2 L2 L1 L1 Y ahí tenés Las Sánchez Con el 18 Que si lo das vuelta al revés Que es el 81 Gracias Rostal por el 3 Ay no, déjame fantasear En mis mundos felices Las Sánchez Vamos a ponerlo de este lado Así no rompe la paciencia Bueno, muy bien Vamos, siguiente ¿Qué tenemos? Avión de acrobacias Vamos a la avión de acrobacias Vamos a alejarnos un poquito Porque por eso un poquito Es grande Avión de acrobacias Avión de acrobacias Tenemos Círculo Derecha L1 L2 Izquierda R1 L1 L1 Izquierda Izquierda X-Triángulos Rack Avión de acrobacias No es el mismo El oxidado que figura yo adelante Como verás Dejas todos los vísculos Y los motitos que dejé yo por ahí También deben estar a algún lado Bueno No sé cuántos vísculos Podremos tener en el juego Sin que estos plotters Por los aires Pero bueno El camión de basura La Trashmaster Tenemos Círculo R1 Círculo Lo hice mal Lo hice mal Vamos a devuelta Círculo R1 Círculo R1 Izquierda Izquierda R1 L1 Círculo Derecha Ahí lo tenés Trashmaster Camión de basura Si Ahí vamos Vamos a borrar el arma Que lindo todo Está lindo Hidroavión El Dodo Dodo Recuerden que Se llama hidroavión Porque es un avión Que obviamente Vuela como un avión Pero también puede amerizar O sea Lo que sería Aterrizar Entre comillas En el agua Amerizar Si Lo puedes dejar al agua Sin que se te hunde Y sin que se te reviente Por decirlo Bueno Truco Introduce el código del teléfono Y te no vas por combinación de motores Tipo Fatality Mortal Kombat Si no que vas por celular Pero primero Tienes que haber completado El evento aleatorio Hidroavión Si no tenés el evento aleatorio Hecho este primero No vas a conseguirlo Recordá que haces esta misión Y después vas a ir a una cueva A buscarle El hidroavión ahí El Dodo Cuando vos tengas eso Recién ahí Este truco se puede activar Si no tenés ese porcentaje El juego activado No te va a funcionar Vamos a llamar al celular Vamos a ir a contacto Estamos cuadrados En el caso de la play Ya sea play 4 Play 5 Y ponemos 1 9 9 9 3 9 8 4 6 2 8 Y llamamos Procediendo trampa Y No se puede aparcar Este vehículo aquí Me dice ¿Por qué? ¿Qué requiere que esté en el agua? Quizás requiere que esté en el agua Pero me salió como válido Simplemente tiene que estar en el agua Igual es raro Porque es un avión Yo quiero despegar El avión pasa claro Está pensado para el agua Voy a llamar otra vez Por si las dudas Va a ser que si vos llamas Al asterico Asterico creo que era Asterico y ponés cuadrado Ahí está Te llama de vuelta Ahí está Bueno ahora sí señores De canto Dodo Ahí lo tenés Tendré que estar lejos De no sé qué Porque la verdad Ahí lo tenés Para que vean el fusil El teléfono funciona 1 9 3 9 8 4 6 2 8 Bueno Ahí le vamos Muy bien Dodo Gracias por participar El Kraken Este va puramente en el agua Pero el Kraken Podrá responder acá sin problema Esto es lo mismo Introduce en el código De teléfono Este número Primero tienes que haber Completado el desafío De fotografía De los 20 animales Yo ya lo tengo Pero bueno No todo el mundo va a tener este Pero bueno Recuerden que hay que ir a contacto con X Con cuadrado Cuadrado En el caso de la Xbox Probá Si es el mismo número No sé si es el mismo número Pero en el caso de la Xbox Es con el botón Sería la letra velar O la Begram Bueno Apretamos para poner los números Y ponemos 1 9 9 9 2 Prendí el aire Porque un calor 2 8 2 Ahí está 5 3 7 T Cuadrado Y si esto sale bien 2 8 2 8 Me faltó un numerito Que buena triste Viver 1 No tiene que llamar Tiene que salir directamente 1 9 9 Claro, me iba a atender Doña Gertrude Y no daba 2 8 2 2 Ahora sí 5 3 7 Cuadrado Fíjense bien los numeritos No hagan como Viver Bueno, como verán Ahí tengo el Kraken Porque yo sí tengo la fotografía De fauna De los 20 animalitos Bueno Si vuelvo a tener Ahí lo tengo Si no, pues no Es lindo Kraken Claro, acá sobre asfalto Sobre cemento de aeropuerto Aerodromo No te va a andar, eh Pero Ponelo en el agua Y dale aquí Bueno El Duque Odette Esto es lo mismo Introduce el código de teléfono Bla, bla, bla Primero tienes que Haber completado el evento aleatorio Duelo Si no tenés evento aleatorio Este no te va a andar Vamos a llamar Yo ya lo tengo Porque tengo el 100% 1, 9, 9, 9 Es mejor hacerlo con el 100% Más allá de los trucos Andan de una Salvo estos puntuales Después vas a ver Que son todos Muy liberados 4 2, 2 7 Ponemos cuadradito Y tenemos el famoso Duque Odette El Duque Odette No ha sido desbloqueado No ha sido desbloqueado aún No completé duelo What? No ha sido desbloqueado aún Qué mentira Pero Yo voy a mostrar Me falta Me falta Un coso que yo no he hecho Mijo Estadística ¿Dónde está? 100% Mijo Tengo todo ¿Qué me dices? Tengo todas las misiones Todos los hobbies Tengo los trenes locos Todos los eventos aleatorios Todos los eventos Y no tengo duelo Voy a averiguar Vamos a ver un videito De cómo conseguir El evento aleatorio duelo Qué raro Bueno Mira lo que desbloqueamos Bueno Muy bien Bueno Yo te dejo Si vos tenés duelo A vos te van a dar Porque el truco me funcionó Porque sale A mí me salió el cartelito Pero No me dejó por el autito Era el duco dead Igual Tampoco me vaya a extrañar demasiado Ay qué pena No tener el duco dead En el modo historia La verdad que Poco me importa menos Que el duco dead Pero Bueno Después vamos a ver El modo duelo Voy a averiguar el otro duelo A ver cuál es No tengo ni idea No puedo echo Ok Sigamos Invencibilidad por 5 minutos Truco A ver invencibilidad A veces acá tendría que Es como difícil de mostrarlo Para que vea que funciona No A ver Derecha X Derecha izquierda Derecha R1 Derecha izquierda X triángulo Ahí está Truco activado Invencible Durante 5 minutos Soy invencible Claro Acá tendría que venir A la estrella A la policía A matar Me voy a estar llenando De estrellas Para montarte Pero bueno Sepan que soy inmortal Por 5 minutos Vida y blindaje Al máximo Ok Yo tengo ya al máximo Pero bueno Círculo L1 Triángulo R2 X cuadrado Círculo derecha Cuadrado L1 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 Y ahí tenemos El salud y blindaje Máximos Salud y blindaje Máximos Te faltaba salud Te faltaba blindaje Le pones este Pipapun Ahí te dejo también El teléfono 1 9 8 7 8 5 3 La siguiente Todas las armas Y municiones Bueno yo en el caso De las armas Tengo todas las armas Y las municiones Creo Me da Por ejemplo Tengo 17 Si me debería ir A 20 O 25 Vamos a ver Para que veas Para que veas que tengo Que si me recarga Las balas Este también Bueno vamos a cargarle Las armitas Ahora munición A ver Esto es Triángulo R2 Izquierda L1 X Derecha Triángulo Abajo Cuadrado L1 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 ¿Lo hice bien? Si Dar armas Ok Bueno me llena Dar armas Pero Pero Espera La munición Extra Me quedó Este Me quedó 17 Sabemos que hay que Estar con este En la mano A ver Si yo tengo Esto en la mano A ver Triángulo R2 Izquierda L1 Es que Derecha Triángulo Abajo Cuadrado L1 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 Ok Dar armas Bueno Que malo Esta sale el coso Dar armas Me pone Ve que sale el arma Ya saben Serán las balas De las armas Cosos Bueno no da C4 Dar las armas Comunes Bueno muy bien Bueno dar armas Chau Armas Ok Balas de fuego Yo voy a mostrar Que tenemos Balas comunes Balas comunes Bueno balas de fuego Como hay que hacer Con balas de fuego Vas a borrar Armita Vamos a poner L1 R1 Cuadrado R1 Izquierda R2 R1 Izquierda Cuadrado Derecha L1 L1 Y tenés Balas ardientes Balas ardientes O llamas al 1 9 4 6 2 3 6 3 4 2 Este truco Estará bien Ese número Ahora vamos a chequearlo Bueno balas ardientes A ver Esto prende fuego Y yo disparo al cracker Yo no lo veo Muy 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 Así Fueguístico Que digamos Quizá con humano Funcione Porque lo que es vehículo Medio Lojito L1 R1 Cuadrado R1 Izquierda R2 R1 Izquierda Cuadrado Derecha L1 L1 Balas ardientes Debe ser contra NPCs Entonces Porque Vea el teléfono Me llama la atención Voy a probarlo del teléfono Por esta vez Por lo largo que es 1 9 9 9 4 6 2 3 6 3 Mami 4 Está llamando Japón Más un 4 2 Llamada a larga distancia Esto funciona Procesando trampas Mira Balas ardientes A ver si por teléfono Cambia algo Ah Por teléfono Si Esto es balas ardientes Ahora me suena un poco más Que raro Porque también sale balas ardientes Veo que el otro Pero este si me tomó balas ardientes Bueno Si no te funciona Algún truco como tal Podés Chequearlo De que puede salir por celular Como puede salir por cosito Los dos son correctos Puede salir balas ardientes Pero como digo Se me activó desde el celular Igual algo estamos haciendo mal Y yo no me doy cuenta Pero bueno Ahí lo tengo Prueba a salir Están llamando a los bomberos Ok Vendrán los bomberos ¿Por qué escucho yo la radio? ¿Sabes bien? Así como tengo balas ardientes También tengo balas explosivas Gente Vamos para allá Tenemos A ver Derecha Cuadrado X Izquierda R1 R2 Izquierda Derecha Derecha L1 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 Bang Bang Me pone de nombre Ahí lo ves Y si yo disparo así Oh si si Son balas explosivas Ok Ok Balas explosivas Bueno Muy bien Balas explosivas Y yo también Tengo teléfono Ahí Y dale que va Eh Calculo que debo tener estrella Voy a activar de vuelta La interfaz Vamos un segundito Esto es configuración A ver Debo tener estrella Si es así Tengo uno para quitar Las estrellas Que podemos ir adelantándolo Así es Ve tengo estrella Bueno voy a suicidar A mi amor Así me quito Hoy no te quiero Ah soy invencible Me queda un minuto 09 de invencibilidad Tirolero Candelero No podrás matar ¿Querés saber Cómo se quita la policía? Tengo tres estrellas Bajar policía Y esto es Esto es bajar una estrella Calculo R1 R1 Círculo R2 Derecha y izquierda Derecha y izquierda Derecha y izquierda Y baja una estrella Si yo lo hago de vuelta R3 Derecha y izquierda Derecha y izquierda Derecha y izquierda Y baja la otra R1 R1 Círculo R2 Derecha y izquierda Derecha y izquierda Derecha y izquierda Chau policía Nos vemos Dine Y ahí está Bajar nivel de policía Ajajaja Ay que lindo Que lindo Y si no llamas al teléfono 109 5299 3087 Y te sacas a los inútiles De la policía de encima Ojo Así como está para bajar Tenés para subir también la policía Ya que estamos R1 R1 Círculo R2 Izquierda y derecha Izquierda y derecha Izquierda y derecha Y fuck Te sube esto Si yo hago de vuelta R1 R1 Círculo R2 Izquierda y derecha Ahí va Ahí te sube R1 R1 Círculo R2 Izquierda y derecha Izquierda y derecha Izquierda y derecha No me está tomando Izquierda y derecha Voy a ponerle Invencibilidad de vuelta Invencible Durante 5 minutos Ahí vamos Derecha X Derecha y izquierda Derecha R1 Derecha y izquierda X triángulo Ahí soy invencible Por 5 minutitos Voy a ponerle Subir policía Creo que si tengo 6 estrellas R1 R1 Círculo R2 Izquierda y derecha Izquierda y derecha Izquierda y derecha Ahí está 3 estrellas Vamos de vuelta R1 R1 Círculo R2 Izquierda y derecha Izquierda y derecha Izquierda y derecha Tengo 4 estrellas R1 R1 Círculo R2 Izquierda y derecha Izquierda y derecha Izquierda y derecha Ahí tengo 5 estrellas Que es el total de las estrellas Si, por lo tanto el kirambo del juego, creo Lo vas a probar una, vas a ver que está en las 6 estrellas R1, R1 Círculo, R2 Izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha Nivel de búsqueda máximo alcanzado Me pone Así que, nada Bueno, vamos a sacar todas las estrellas ahora Una desgracia Esto es más fácil por celular, me parece 1 9, 9, 9 3, 8 Vamos de vuelta Vamos de vuelta 1, 9, 9, 9 5, 2, soy inmortal así que no me voy a disparar 9, 9 3, 7 8, 7, os digo que es más fácil así Porque te vas Vos podés llamar automáticamente Asterisco y cuadrado Este llama el último número Pongo contacto, pongo cuadrado Pongo asterisco, pongo cuadrado Y me llama el último número que llamé No te sacas súper fácil las estrellitas Ok Vamos, una más Ok Chao, policía Bueno chicos Cada tanto hay que quedar detenidos en la vida del señor Esto es así Y dale que va Claro, hay un problema ahora Viste que estamos Fianza apagada La posición se confiscó la munición Y el blindaje corporal Pero si tenemos un truquito para tener blindaje No pasa nada No pasa nada Gente, me voy a pedir el bus Al una vez Círculo, círculo Círculo, círculo Círculo L1 L2 R1 Triángulo Círculo Triángulo Voy a ir Voy a ir Al otro Vamos a sacar este Y vamos a continuar con los truquitos, gente Obvio No voy a hacer otro cosa acá Porque estoy al lado de la comisaría Porque si no va a ser bastante Densa Me voy Estoy yendo bien acá Estoy yendo para allá Nueve años jugando Ahora me sé el más Genial Estaba al lado La verdad que no era tan raro el lugar Bueno Gente Armas de fuego Armas explosivas Ok Tengo la siguiente habilidad Para que este no Acostumbrado de Mk2 Que es con X Perdón Perdón Se con todo se lo manejo un bus Hace 200 años Yo con la Mk2 del online La verdad A todo esto No se puede pedir la Mk2 En el modito Estacionamos el vehículo por ahí Nos bajamos con estilo Y ya está Bueno niños A ver Continuamos Con la guía de los truquitos Como verás Se puede usar tantas veces Como quieras Por ejemplo Las estrellas Subir Bajar Subir Bajar Se puede combinar trucos Puedes traer dos trucos al mismo tiempo Así que vino bien todo esto Para que vos sepas todo esto Bueno Gente Truco Habilidades especiales Recuerdan que por ejemplo Franklin tiene la opción de ir En cámara lenta En modo Trevor Tenés el modo masacre Este no Este tenés un apuntado Relentizado Bueno habilidades especiales XX cuadrado R1 L1 X derecha Izquierda X Habilidad especial recargada Acá vos lo ves por minimapa Pero se fue en el paso amarillo A recontra tope Porque bueno De habilidad especial Simplemente si querés la habilidad especial Y dale que Super salto Como verás Yo salto normal Como cualquier personaje normal Pero hay una opción de hacer un super salto Como tiene Donia Rosa la chismosa Esto se hace Con Izquierda 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 Triángulo triángulo Derecha derecha Izquierda derecha Cuadrado R1 R2 Ahí estamos Super salto Muestro en pantalla Que sale super salto Y ahora cuando saltes Es en el online saltar así Bueno está bien Está bueno Que se yo Super salto Yo ya lo conocía por los mod menú Esto tampoco es mucha ciencia Pero es un truquito ya histórico En contra Todo GTA tiene su truco Esto viene de GTA 1 Todo juego de GTA Tiene sus truquitos El San Andrea Ya todos lo vemos Vito Que ya ves Como hicimos la trilogía El Vice City Más o menos GTA 5 No tiene Nada que envidiarle Después tenemos Super correr Como verás Se te corre así Normalito Pero Si uno pone fast run O correr más rápido Tenemos El triángulo izquierda Derecha derecha L2 L1 Cuadrado Y tenés el de correr rápido Ahí te lo muestro Corre rápido 1,99 Y ahí ves Que corre así Mira Es para poner Es para poner la música De Benny Hill No lo ponga Porque tiene que operar Ya lo hice una vez En un vidito Me saltó Pero bueno La música de Benny Hill Bien cuadraría Para ponerlo acá Hola Un perruski Que lindo que seamos De historia Que tenga animales Porque en el online En el online no hay nada Discriminan a los animales Bueno así que tengo Super salto Ahorita se puede combinar Ves me quedo en el super salto Si vos no querés desactivar Obviamente estamos hablando De que tenés activar El mismo truco Apretas el mismo truco Y se te desactiva El truquito El super salto Yo lo peco de vuelta Así como se activa Si se desactiva El de correr lo mismo Bueno Tengo uno que es para nadar Yo acá no estoy en el agua Pero bueno Créeme que vas a nadar Más rápido Esto es Izquierda, izquierda L1 Derecha, derecha R2 Izquierda, L2, derecha Y tenés ahí El nadar rápido Te lo mostraría Pero la verdad Que estamos en la falta Entonces igual se entiende Simplemente si vos nadás A qué cantidad de nudos Por minuto Que vas a nadar más rápido No hay mucho sentido Puñetazos explosivos Ok Terecha, izquierda X, triángulo R1 Círculo, círculo, círculo L2 Y acá tenés Puñetazos explosivos Esto normalmente se prueba Yo no sé si no me voy a morir A ver si tengo un Bueno, ahí de por acá Por la propiedad Tengo este Chingado Chingado, hijo Azul Madre Ahí está Ves Y pum Lo explota Y ya está Que me llega a venir la policía ahora Bueno, nos quitamos la policía Súper fácil Y ya está Después tenés modo lento Esto es ralentizar Apuntar ralentizado El tiempo Sí, cambia esa cola Bala, mira Mira, podemos probarlo de las armas Tenemos probadón Te vamos un segundo Voy a poner las armas de vuelta Armas Me ponen las armas Esta, a ver Esto es triángulo R2 Ya pusimos este truco Pero una izquierda Le 1 X, derecha Triángulo Abajo Cuadrado Le 1 Le 1 Le 1 Ahí está Y ahora sí tengo todas las balas Me dio algunas Hay que ponerlas varias veces Para que te de más balas Entonces, bueno Ahí tenés la bala Bueno Modo lento Señorita Ralentizar el tiempo Tenemos Cuadrado L2 R1 Triángulo Izquierda Cuadrado L2 Derecha X Apuntar en cámara lenta Me pone 1 Ok La trampa se puede introducir Hasta 3 veces Para aumentar el efecto La cuarta se desactiva el truco O sea Apuntar lento Muy, muy lento Que digamos Pero bueno Cuadrado L2 R1 Triángulo Izquierda Cuadrado L2 Derecha X Ahí me puso Nivel 2 Voy a hacerlo otra vez más Cuadrado L2 R1 Triángulo Izquierda Cuadrado L2 Derecha X Ahí está El nivel 3 Ah, sí, sí, sí Esto es lo que tarda lento Me hace así Hasta que hace A ver con un misil Que tan lento se ve Así yo tengo el RPG Es sin fuma Lo que lo voy a desactivar Porque es sin fuma Esto Vamos a sacar el arma A ver si pasa que estas cosas exploten Esto es entonces Cuadrado L2 R1 Triángulo Izquierda Cuadrado L2 Derecha X Y ahí se ¿Ves? Truco desactivado A apuntar en cámara lenta Entonces ahora Cuando yo vengo acá Y apunto A esa punta Normal No es ni rápido ni lento Es normal Así que bueno ¿Qué es eso? ¿Sirve de algo? ¿Qué es eso? Yo no sé Es para tener caída libre Desde el cielo Esquifa el truco Entonces A esto caída libre del cielo Quiero aclarar dos cosas Con esto Punto 1 No te pone paracaídas ¿Yo tengo paracaídas acá? Sí Por lo cual Si antes no pusiste El truco de invencibilidad O el truco de paracaídas Pues sepa que vas a caer Y vas a caer a plomo Y ya está ¿Sirve para trasladarte rápido Por el mapa? Porque podés volar Sí, técnicamente Sí Vuelta en ser busa Puedes pedir truco de busa Pero sirve para eso Vas a responar arriba Cayendo No lo vas a dormir El 1 le do El 1 le do Izquierda, 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 derecha El 1 le do R1, R2 Así que va Izquierda, derecha Izquierda, derecha No se puede activar el truco En este momento Me pone ¿Por qué no? Vamos más para adelante Vamos a desactivar este El arma Vamos a ponerle un arma Que no se haga Ahí está El 1 le do R1, R2 Izquierda, derecha Izquierda, derecha El 1 le do R1, R2 Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¿Por qué no se puede? Ok, vamos a probarlo con el celular El truco está activo Porque me está Es correcto No es que se dice Truco inválido No se puede activar En este momento ¿Quién impide? No lo sé 7, 5, 9 3, 2 5, 5 Cuadrado No No le gusta desde acá Quizás me tendré que ir más para allá Quizás ¿Qué hace que de este lugar No me deje? No sé Vamos a probar acá Ahí Asterisco cuadrado Tírame desde arriba ¿Será? Porque estoy en un No sé Bueno, no hay ningún motivo ¿Qué hay arriba? No me deje de tirar de arriba ¿Por qué no me deje de activar el truco? Yo lo A ver A mí me cuenta que lo he hecho Porque cuando esto lo probé off-line Fue uno de los primeros que probé Me dije Uy, te tiran de allá arriba Está bueno el coso Perfecto, está bueno Pero no sé por qué no me está saliendo ahora A ver No me, no me sé A ver 1 9, 9, 9 7 5 9 Y ya pues tengo otros trucos activados Eso puede ser Yo lo probé a la primera Cuadrado Bueno, no me deja Pero el truco también me dice así ¿Ves? El truco ya no se puede activar el truco en este momento Quizá porque tengo otros trucos activados Por ejemplo El super jump Y el de El de correr Quizá por eso Después de un tema Vamos a resetear esto Y te vuelvo a probar el skyfall Bueno, como verás Tal de bajar policía Como ya te dije antes Bajar policía Así como tenés de bajar policía Te dejo ahí pausa Cuando puedes poner pausa Y notártelo Tenés el de subir la policía ¿Sí? Después tenés borracho Yo creo que haré todos estos truquitos Pensé a estar subiendo En otro En otro formato Para que tengas cada truco individual Un videíto por cada truquito Porque yo lo tengo Modo borracho A ver, atento Triángulo Derecha, derecha Izquierda, derecha Cuadrado Círculo izquierda Modo borracho Activado Y esto Ok Ok Y camina A ver que está Modo borracho Activado No es que se te bloquee La pantalla Pero mira Uesa, uesa Uy, uy, uy Uy, uy, uy Y quedó medio El pobre Medio patatú Vamos a desactivarlo Triángulo Derecha, derecha Izquierda, derecha Cuadrado Círculo izquierda Ok Modo desactivado Del modo borracho Ya volvemos a la normalidad Cámara lenta O tiempo de bala En el low motion A ver esto Triángulo Izquierda, derecha Derecha Cuadrado R2 R1 Ahí está Cámara lenta Entonces se puede hacer Varias veces Hasta tres veces ¿No? Ok, vamos a hacerlo Al más extremo Triángulo izquierda Derecha Derecha Cuadrado R2 R1 Esto es nivel 2 Y triángulo Triángulo Derecha Derecha Y se coge Vamos de vuelta Oh Oh En el low motion Esto es Esto es nivel 2 Imagínate Ok Triángulo Izquierda Derecha Derecha Cuadrado R2 R1 Este es el nivel 3 Ahí te lo muestro en pantalla Para que veas Si yo hago un super Si yo corro Que es run fast Pero está con el low motion Y salto No está Por edición esto Todo esto Estoy hablando en vivo Y vean que el juego Está ralentizado Hablemos Más Lento Ok Si lo querés desactivar Simplemente ponés Triángulo Izquierda Derecha Derecha Cuadrado R2 R1 Y tenés cámara lenta Desactivada Y bueno Ya volvés No se va a hacer la normalidad Porque me agarra como un patatudio Nos quedan 4 truquitos ¿No? Gente Terminamos con la guía Para que desactivo Este de acá Para que se me acana Este de acá Sácame el cosito Ahí está Me leyendo con el street Ok Teléfonos negros Este ya se ve conocido De hecho hay un video En mi canal Que lo explica De hecho funciona Hasta en el online Simplemente Esto es Viene de la misión De Facebook Life in Mad Donde le explota El celular en la cabeza Bueno Puedes llamar al siguiente número 1 9 9 9 3 6 7 3 3 6 7 3 7 6 7 Este truquito Así como lo ves Este mismo número Lo pones en el online Y también anda Raro Se le escapó Rostar O es porque hay que hacer algo A nivel misterios En el online No lo sé Apretamos cuadrado Celulares negros Y hace esta explosión Probalo Vas a ver en el online Vas a ver que también funciona así Yo recuerdo Yo recuerdo Funciona también en el online Una cosa media rara Bueno Solamente es modo historia No creo que era el online Bueno Revisate Ya está Ok Tema clima Como verás Acá está medio así Medio nublado Con medio soledad No temorario Pero tema clima Puedes cambiar Cambiar el clima Barra tiempo Tenemos R2 X L1 L1 L2 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 Cuadrado Clima Extrasoleado Y ahora debería Bueno Si estuviese lloviendo Debería Solearse Cada que se usa Cambia de soleado Despejado Nublado Con niebla Escapotado Lluyoso Con tormenta Luminoso Y con nieve Y tras hacer algún estere Con nieve Vas poniendo este truco Lo vas rotando Por ejemplo Yo voy a apretar otra vez Para que veas como es R2 L1 L1 L2 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 Cuadrado Ahí está Clima despejado Se fueran todas las nubes si, para grabar los que pasan así, a veces me venía bien para la moda de historia, pim, 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 pim pim, 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 acá tenés clima nuboso ya tenés un poco más de nube, R2X el 1, el 1, el 2, el 2, el 2, el 2, cuadrado ahí tenés contaminación, o sea es mod, con esto se hacen los peyotes R2X, pim, pim pim, 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 cuadrado ahí vamos, clima, esto es nublado simplemente un nublado, que bueno, si está la nube, si no llueve, está nublado R2X, pim, pim, el 2, el 2, el 2, cuadrado tenés lluvioso R2X, el 1, el 1 el 2, el 2, el 2, cuadrado, tenés tormentoso, que ya, ya es heavy acá ya se lumine como medio bravo nos quedan dos trucos R2X, el 1, el 1 el 2, el 2, el 2, cuadrado, acá tenés despejado o sea, luminoso, que allí llama luminoso y nos quedaría una más que es con nieve R2X, pim, 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 pim cuadrado, clima nevado y ahí como verá está cayendo en la nieve, lo que pasa que no se te va a poner blanco, pero es que es la nieve se nota, se nota que está cayendo ahí están los coquitos de nieve, que va a ser, que linda la nieve que hermosa bueno, vamos a apretar una vez más porque es muy linda la nieve, pero R2X, el 1, el 1, el 2, el 2, el 2, ya bastante con el online, imaginaos, bueno, clima extra soleado ya lo tenés y listo, el pollo de la gallina bueno, pueden poner clima soleado y encima despejado, o sea, uno más pim, 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 pim ya que estamos, le ponemos, ahí está, soleado y despejado despejada la nube, despejada se deberían despejar, así no se despejan, todo que debería despejarse de a poquito, se va a ir como abriendo las nubes y van a ir desapareciendo, pasa que bueno, estamos en modo atardecer, bueno, muy lindo el coso después, gravedad lunar baja gravedad, es como en el low motion, pero a nivel de gravedad, funciona incluso para todas las cositas a ver, izquierda, izquierda, izquierda izquierda, L1, R1 L1, derecha, izquierda, L1, izquierda gravedad lunar y ahí está lo mismo, es como que me tardas mucho más porque tenés gravedad lunar, muy bien mucho así ok, y si no tenés por teléfono, obviamente lo podés desactivar yo lo voy a desactivar, izquierda, izquierda, L1 R1, L1, derecha, izquierda, L1, izquierda ahí está, gravedad lunar desactivada sí, porque lo tejé dos veces y el último truco que queda es coches resbaladizos esto es entonces triángulo R1, R1, izquierda R1, L1, R2, L1 no me funcionó, perfecto, vamos de vuelta triángulo, R1, R1, izquierda R1, L1, R2, L1 ahora sí, ahí está coches deslizantes y vos dirás y los coches y bueno, mi hijo, no sé para que me respawne un coche vamos a probarlo con el con el Rapid GT vamos a poder respawne un Rapid GT R2, L1 círculo derecha L1, R1 derecha, izquierda círculo R2 y a ver qué tan deslizantes no tengo ni idea estamos con trucos deslizantes es como las ruedas acelera está como derrapando todo el tiempo ok, ok auto con ruedas derrapando constante yo no estoy mirá, estoy metiendo ruedas mamá, no estoy frenando claro, es inmanejable voy a ponerlo para joder porque la verdad que tiene su zona de juicio debería poner ruedas deslizantes a su baut pero bueno nada ahí está está todo muy lindo yo no sé si me suicido vamos a pegarnos una suicidación ahí está Hatchot yo no sé si si conservo los trucos o no si no vuelvo a cargar partida rapidito, rapidito y vamos a probar lo de Skatefall que me quedó este por probar ya me hemos dado todos los truquitos ahí tenés todos los trucos de GTA V perdón por lo largo del video pero es una guía que bueno abarca todos los trucos ahí está truco desestimado truco desestimado truco desestimado ok ok esto está bueno estamos con modo lluvia voy a probar este a ver si funciona a ver el E1 le do el R1 le do izquierda derecha izquierda derecha L1 le do R1 le do izquierda derecha izquierda derecha y ahí está esto yo digo que a mí me van a funcionar de una porque no tiene trucos aquí vamos a bueno y figura así más vale que tenga paracaídas cosa que no sé como verás podés transportarte en el mapa viajar rápido pero no tenés paracaídas vas a caer a lo bestia un troquito así para volar medio raro yo se aprieto X no tengo paracaídas me agarro y me muero acá tenés dos opciones entonces supones el de paracaídas en el aire calculo que podrás ponerlo o el modo invencible si quieren probamos vamos de vuelta el invencible lo tengo allá ok vamos a tratar de poner el invencible en el aire cosa que no sé si deja hacerlo en el aire truco desactivado caída del cielo vamos a volar de vuelta para probar bien cómo funciona esto L1 le do R1 le do izquierda derecha izquierda derecha L1 le do R1 le do izquierda derecha izquierda derecha ok estoy en el aire voy a ponerme el de invencible esto es derecha X derecha izquierda derecha R1 derecha izquierda X triángulo invencible por 5 minutitos o sea cuando ahora yo caiga voy a sacar este en pantalla no debería morir porque soy invencible hermosura la genialidad truco desactivado caída del cielo y ves como para me rompo el cerebro pero el personaje está como nada está bien señoritos ahí tienen todos los trucos ustedes pueden ir pausando notándolos en una guía o simplemente viendo esta guía una vez más van pausando y van encontrando cada uno de los trucos donde estén aplicaditos de todos modos estos trucos se subirán en videos individuales próximamente en un lugar que yo os diré donde va a ser van a tener cada truco un truco un videito cosa que si quieren buscarnos en vez de estar buscando una guía que dura 40 minutos van a poder buscar puramente el truco ese puntual y ya está los trucos son 35 yo acá repetí algunos porque son con combinaciones por supuesto como acabo de decir los trucos se pueden combinar vos por ejemplo de caída con invencible con paracaídas con responder un bus en el piso bueno lo que quieras algunos trucos se pueden aplicar combinados no porque requiere tener el piso requiere que estén con ciertas condiciones pero bueno ahí les llevamos 7 como digo funcionan para play 4 y para play 5 habría que ver si no es lo que son de hecho lo que son de hecho no sé si el señor aliento tanto el que quiera que sea de hecho a ver a ver a ver señor señor los que sean de Xbox One Xbox Series X barra SPC si quieren hacer el traslado de comando digamos lo que es la X en la play teniendo en cuenta que en la Xbox es la letra A el cuadrado con ese cuadrado es la letra B larga en el caso de la Xbox en el caso del play cuando te ponga círculo es la Y no la E la no perdón A la X es la A y el círculo es la B el cuadrado es la Y es la X perdón el cuadrado es la X y el triángulo es la Y en el caso de la X si vamos de vuelta por dije para el carro la X en la play en la letra A en la X el cuadrado en el shorty de la play es la X el cuadrado en la play es cuadrado en la Xbox en la X el triángulo en la play es la Y en la Xbox y el círculo en la play es la B larga o la B grande en la Xbox ¿está bien? después el R1 R1 bueno se entiende el LV el T el R1 ya se saben cuál es R2 son los gatillos L2 y R2 es el gatillo del fondo así que fíjate creo que es LV y LT RB y RT los que tengan el gatillo el R2 y el L2 son los gatillos y el L1 son los chiquititos de adelante izquierda derecha izquierda derecha se partó la botana igual no sé si tienen los mismos trucos pero si quieren probar y comparar pues me dicen en los comentarios si funciona en el o no funciona en el y dale que va ¿está bien? espero como mis gente de la gran mayoría me ve desde la play poder usar esta guía como trucos y dale que va bueno gente perdón por lo largo pero son 35 trucos es imposible mostrar esto en 2 minutos porque antes que ciertas personas me digan gracho esto podría haber de unos 7 minutos y medio es imposible porque son 35 trucos yo quiero mostrarlo no que tenga para el truco 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 yo quería mostrarte estos son los trucos que está 5 lista de trucos chao listo para el pavo si me voy le voy a mostrarte como funciona que puede fallar que si que no como se pueden combinar para eso funciona lo que funciona pero bueno irás a lo vivaracho bien explicado como para que lo entienda tu abuelita si o tu hermanito de 5 años ¿está bien? gente si te gustó puedes darle like suscríbete al canal si no lo estás compartir directo con tus amigos comentame lo que quieras tilde azul para vivir el hecho que haces la corte si señor gracias a todo esto el señor Lin Lin Sin gracias Ignacio por la miniatura gracias a vos por ver si puedes compartirlo con todos tus amigos cuando esto esté cortadito todos los viditos cortaditos ya lo vamos a estar aclarando vamos a estar avisando por dios porque vos puedas tener estos mismos truquitos pero un video solchito pero un truco un video un truco y así va a haber 35 videos sepan no como son 35 trucos gente nos vemos pórtense bien los quiero un montón nos vemos y si no nos vemos nos chocamos chau gracias a ti a ti a ti 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 gracias a ti ¡Suscríbete al canal!